Música Hola y bienvenidos a otro video tutorial de mas tutoriales En esta ocasión aprenderemos a como poner dos columnas en nuestras hojas de Word Dos o tres o las que nosotros decíamos En este caso voy a trabajar con un poema de Octavio Paz que se llama Carta de creencia Y bueno lo que hay que hacer primero es seleccionar todo el texto que hacemos que vaya a ir en dos columnas Ya que lo hayamos seleccionado vamos a la opción que dice diseño de página Y después de ello dos columnas Y como se dan de cuenta automáticamente todo el texto nos convierte a dos columnas por hoja También tenemos más opciones Seleccionamos dos, tres, cuatro columnas Que por ejemplo está recargado a un lado Está más recargado a un lado que al otro Y otras distintas opciones O a la derecha, a la izquierda Puedo seleccionar la anchura El espaciado que haya Este cada Este cada columna, etc Y también a que lo queremos aplicar Si solamente al texto seleccionado O a todo el documento Ok Y bueno hasta allí termina este video tutorial de más tutoriales Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.